El gobierno nacional dio ultimátum a Cobre Panamá para aceptar su última propuesta en materia económica. Transcurridos cuatro meses de negociación entre el gobierno nacional y Cobre Panamá para establecer un nuevo contrato de concesión, lograron acuerdos en materia ambiental y laboral. La parte económica, considerada la más importante para el Estado, llegó a su límite sin consensos. Me hubiese gustado estar aquí sentado con el resto del equipo para decirles que esta es la propuesta acordada con la empresa, pero a la fecha de hoy no hemos llegado a un acuerdo. El contrato actual contempla solo regalías del 2% sobre las ventas para el país, mientras que la nueva propuesta del gobierno busca ganancias superiores a los 400 millones de dólares anuales para el Estado. Se planteó una estructura del 12 al 16% de regalías en base a las ganancias brutas. También parte de la propuesta es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta que hasta el día de hoy la empresa minera Panamá no paga. La propuesta es que desde el día uno este impuesto del 25% tenga que ser cobrado y pagado por la empresa. Para garantizar un monto mínimo, el gobierno solicitó a la empresa una contribución fiscal de 375 millones de dólares al año. Incluso dio un ultimátum. La empresa tendrá hasta el lunes 17 de enero a las 5 de la tarde para informar si acepta la propuesta. Que ya es la propuesta final. Comenzamos esta negociación el 1 de septiembre diciendo que para nosotros era importante que los beneficios económicos que reciba nuestro país sean los justos por la explotación y pérdida de sus recursos minerales. No podemos aceptar nada menos que lo que se ha presentado en esta reunión. El próximo martes 18 de enero en conferencia de prensa anunciarán si hubo acuerdo o no con la empresa y cuáles son los siguientes pasos a seguir. Ciara Morris, Eco News. ¡Gracias! ¡Gracias!